¡Uuuuh! ¡Dime, Diego! ¡Dime, Diego! ¡Oh! ¿Qué pasó, ah? Bueno, cabrón, como saben, después de la pista, todos levantamos las manos y le damos una fuerte motivación a los cabrón de campeonato. ¡Dale, cabrón! ¡Conta el ánimo! ¡Me levantamos las dientes! ¡Mano arriba, gente! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Au, jau! ¿Qué pasa, qué pasa? El grupito desfracasao. Están nerviosos, medio exaltao. Yo estoy tranquilo y terrible relajao. Espera dos minutos y te echamos cagando culiao. ¡Ey! No me grites retoño. Es una gordita, solo le falta el muño. ¡Aaah! ¡Aaah! Por favor, demonios, ven guitarra. Vaya a probar la peca de un demonio. Oye, te juro que rapeándote no puedo. Yo cada vez que rimo te juro de muerto al level. Este niño viene con polea de hot level. Qué triste, sin el Omega en esta copa participar no puede. Y aunque no mano a rimas de la gente en la impregnación. Si el Andy está rimando siempre sube la tensión. Lo más chistoso que este mundo conocí en Concepción. Y cuéntales que te arrancaste pa' la exhibición. Oye, te cuidan los que yo tengo de rimas que son maestras. Sabiendo que obviamente tu estilo ya contrarresta. El Big Junior, el Ryder y el Drysec. Y los que son de extra. El cuñado hueonado no se haitapado. Yo vengo zarpado. Así que al frente mío ustedes se quedan callado. Que venís bonito. Que venís relajado. Que venís de Munter. Que gusta el semen de toro enlatado. Hablaste de demonios pesquistas y de su organización. Ahora te tiraste con la octava región. ¿Fue tu última alternativa? No esperen las puertas abiertas cuando vuelva la Concepción. Oye, chupa la tula. ¿Quién me encuentro acá? Gente y María. ¿Déctor en miniatura? Oye, también me encuentro. Incluso llama Luma. Llamo a dos cuñado negros que parece una cestura. Oye hermano, que por poesía. Dime quién diría. Mato sangre fría. Demonios pesquistas, hermano. Qué hipocresía. Es la misma copa donde nos pasa y cobardía. Perro culiao fome. Este grupo siempre se la come. En improvisaciones. Los mato y hago un cementerio de bendiciones. De forma maniática sabes la táctica del garra. Vengo forma rápida y trágica de nada. Me toca con el bomba attack. Yo tengo el ataque. Le bombo como capitán de barra. Oye, es normal que yo venga y ya lo escupa. Oye, ya lo gano. Es normal que no hay disputa. Quédate callao vos pedazo hijo de puta. El hermano menor del guatón de la fruta. Lo tíer bien y lo siguiente. Ahora sí machiént aynı. Tranquilo. Salicio, silencio, silencio. Oye, los apuntos saben. ивает.